¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? El PSG está muy cabreado con el Barça Sabe que Messi le está dando largas Y está negociando con el club Blaugrana su vuelta el próximo verano Ya sabemos cómo es y cómo actúa el club de la capital francesa Es un club rencoroso, deportivamente hablando Ya está preparando otro golpe para el Barça Pues bien, noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante acaba de informar Que el PSG le quiere robar otro crack al Barcelona Se trata de nada más y nada menos Del mejor delantero del Barça Y uno de los tres mejores delanteros del mundo El crack polaco Robert Lewandowski Sabemos que el PSG quiso fichar a Lewandowski el pasado verano Y le hace falta un 9 como agua de mayo Pues bien, la misma fuente asegura Que pese al cheque en blanco que acaba de poner el jeque a Robert Lewandowski El crack polaco ha dado calabazas al PSG Y solo piensa triunfar y seguir en nuestro querido Barça Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Y vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo